habilitados para que puedan compartir su presentación procedo a darles indicaciones respectivas en el cual tienen veinte minutos para sustentar luego pasarán una ronda de preguntas y finalmente el jurado les brindará su veredicto bien chicos por favor pueden compartir su trabajo excelente realizamos una prueba de audio breve por favor preséntense todos por favor una solo indiquen sus apellidos para hacer una prueba de audio por favor Escobedo de la Cruz Vicente en piso Felisa Quispe bien gracias buenos días jurado si desean complementar algo adicional no más bien muy buenos días jóvenes y esperemos pues que sea una sustentación exitosa ¿no? Buenos días buenos días buenos días chicos ¿cómo estamos? ¿sí? buenos días bastante confianza por favor ¿sí? tranquilos serenos estamos dispuestos a escucharlo con toda tranquilidad serenidad relajaditos ¿sí? y han hecho su trabajo ahora nos van a mostrar su su experiencia en su elaboración ¿sí? gracias bien entonces podríamos comenzar ¿sí? bien entonces le cedemos la palabra adelante ya señores del jurado a continuación sustentaremos el proyecto productivo innovador del grupo número uno producción y comercialización de baby a juarez anti alérgicos tejidos a mano para sector nacional los integrantes Escobedo de la Cruz Loida Herrera Martel Milagros Quispe Solás y Melisa Vicente Enciso Yoselin y quien le habla Rojas Centeno Úrsula nuestro asesor la profesora Carla Acosta Vigo doy continuidad a mi compañera buen día iniciando con la exposición voy a hablarles de cómo nace la idea de negocio y la justificación nuestra idea de negocio surge a raíz de la problemática vista hoy en día las alergias o dermatitis en la piel de los bebés aumenta por el uso de la ropa sintética es por ello que la doctora Miriam González miembro de la salud recomienda el uso de ropa de algodón viendo esta problemática y analizando la situación la preocupación de los padres por el cuidado hacia sus hijos el que surge eco puntitos con un producto de calidad ya que nuestros productos serán realizados a base de una materia prima ecológica como es el algodón orgánico y a su vez serán manufacturados ya que los gases que emanan algunas máquinas textiles contaminan mucho más el medio ambiente por ello nuestros nuestras prendas van a ser realizadas a mano y por personas comunes y corrientes como nosotros brindando así responsabilidad social ya que estaremos creando puestos de trabajo para aquellas personas que no cuentan con uno o que no cuentan con el tiempo completo y para personas discapacitadas en conclusión decimos que nuestro negocio o proyecto cumple con los tres requisitos importantes que se tienen que tener en cuenta al momento de la creación de uno somos rentables ecosostenibles y satisfacemos la necesidad del cliente siguiente en descripción del negocio tenemos denominación eco puntitosac somos cinco socios ubicación geográfica estamos ubicados con un almacén en girón aptado seiscientos doce la victoria forma jurídica empresarial sociedad anónima cerrada somos estamos asociados al régimen mipe tributario y régimen laboral nos acogemos al régimen de promoción y formalización de las mipes según la ley número veintiocho cero quince siguiente en la estructura organizacional contamos con un gerente general asistente administrativo financiista contable almacenero logístico mercadólogo y promotor de ventas como objetivo general nos hemos trazado posicionar nuestra marca y al momento de la elección de una prenda para bebé ser la mejor opción para aquellos padres que piensan en la salud de sus hijos siguiente en nuestra matriz poda hemos analizado nuestras fortalezas debilidades oportunidades y amenazas y hemos creado estrategias que nos van a ayudar a mejorar cualquier situación o problemática que surja en la organización como más importante focalizamos la fusión de oportunidad ocho y fortaleza cuatro las campañas de marketing focalizan esfuerzos para dar a conocer la importancia del algodón orgánico y dando así información de los beneficios que tienen nuestra materia prima para poder abarcar más público o más clientes siguiente después de ello analizamos nuestra matriz de fin y nuestra matriz f fortalezas internas y fortalezas externas llegando a ti después de colocar cada llegando así al subtotal de fortaleza con un 2.75 y su total de debilidad 0.45 vemos que nuestra fortaleza es mayor a nuestra debilidad eso significa que nuestra matriz está realizada correctamente de igual forma para para matriz f vemos el subtotal de oportunidades con 2.72 y el subtotal de amenazas con 0.31 también deducimos o concluimos que nuestra matriz f está realizada correctamente doy continuidad a mi compañera buen día continuando con la exposición les hablaré acerca del análisis de nuestro mercado siguiente en lo que es nuestra segmentación de mercado eco puntitos va dirigido a nivel nacional género mujeres en el rango de edades de 25 a 45 años con un ingreso de un sueldo básico a más el nivel socioeconómico b el estilo de vida de las conservadoras en lo que es el conductual vamos dirigidos a mamás o personas que busquen la salud y el bienestar de los bebés en cuanto a mercado potencial teniendo en conocimiento que según INEIN tenemos 32 millones 824 mil 358 a nivel nacional y según APEIM el 49.94% con 16 millones 392 mil 893 pertenecen a las mujeres y 31.38% con 8 millones 939 mil 510 al rango de edades de 25 a 45 años y el 27.20% con 3 millones 876 mil 47 al nivel socioeconómico b y según el estudio arellano el 20% pertenece a las conservadoras con 279 mil 838 que vendría a ser nuestro mercado potencial siguiente en cuanto a nuestro mercado disponible ecopuntitos se basó en la recopilación de datos mediante encuesta formulamos con 13 preguntas usando nuestra pregunta número 1 como pregunta filtro obtuvimos un 66 por ciento de respuestas favorables obteniendo un mercado disponible de 185 mil 90 para nuestro mercado efectivo usamos la pregunta número 11 con un 97 por ciento de respuestas a favor teniendo 179 mil 260 en lo que es concerniente a nuestro mercado objetivo nos hemos tratado nos hemos trazado alcanzar una participación de mercado de un 1 por ciento teniendo como mercado objetivo target mil 793 en cuanto a nuestra muestra consideramos un tamaño de población infinita pero de un volumen conocido es por ello que lo hemos resuelto a través de la fórmula que se muestra llegando a la conclusión que para nuestro estudio necesitamos incluir a 384 personas siguiente por favor vemos lo que es las estrategias del marketing mix siguiente en cuanto a nuestra estrategia de producto ecopuntitos lanza su línea de acuares elaborados a 100% algodón orgánico hechos a mano con el beneficio del cuidado de la piel de los bebés y con su presentación de diseños únicos y exclusivos en cuanto a estrategia de precios en función a los clientes mediante nuestra encuesta vemos que ubica nuestro producto en un rango de precios de 50 a 70 soles nos basamos en la competencia por mediante nuestro estudio tenemos en conocimiento que el rango de sus precios ronda entre los 40 y 230 soles a partir de los costes considerando el desarrollo de cálculo mediante una fórmula hemos obtenido nuestro precio promedio ponderado siguiente por favor vemos lo que es nuestra estrategia de plaza ecopuntitos cuenta con un almacén ubicado en el girón aptal 612 la victoria en lima un lugar estratégico ya que se encuentra en medio de centros comerciales que se dedican a lo textil también tenemos nuestras redes sociales propias como facebook e instagram siguiente vemos lo que es nuestra estrategia de promoción donde usaremos nuestras páginas ya mencionadas por ahí publicaremos todo lo relacionado a nuestro producto y también trabajaremos con las ofertas liquidación del 2 por 1 los vales de descuento y los cupones y otras ofertas con el fin de fidelizar y posicionar la marca dentro del mercado doy continuidad a mi compañero buenos días continuando con la exposición análisis de la demanda nosotros como empresa hemos buscado factores que nos permitan ver la necesidad de los clientes para así poder satisfacerlo en este caso nos hemos basado en la pregunta número 13 cuántas prendas de bebés compras al año en un dato poblacional de 32 millones 824 mil 358 hemos buscado el factor estacional por fórmula se ha dividido todos los mercados por el dato poblacional dándonos en nuestro mercado objetivo de 0.10 con una demanda de mil 793 nuestro precio promedio ponderado es de 47.58 dándonos en nuestro primer año del 2021 un ingreso de 462 mil 239 soles para nuestro pronóstico de ventas para nuestro primer año nosotros hemos incrementado en nuestros objetivos un incremento del 5 por ciento para los tres primeros meses y continuidad del año dándonos un ingreso de 540 mil 916.8 para el siguiente año nosotros como empresa hemos puesto dentro de nuestros objetivos un incremento del 20 por ciento dándonos un ingreso de 629 mil 606.1 y seguidamente para el tercer año lo que de ventas al mes vamos a vender 810 prendas y el día vamos a vender 27 unidades siguiente análisis técnico siguiente ficha técnica del producto en la descripción de nuestros productos nosotros tenemos 10 productos que están diseñados de cero a dos años son ecosostenibles están diseñados para las cuatro estaciones del año en los colores tenemos blanco amarillo rosado celeste tanto como para niña y niña siguiente en lo que descripción del proceso de operaciones tenemos diferentes procesos y el cual nos va a ayudar en la parte administrativa en elaboración del producto y también capacitar a nuestros a los que van a llevar a la entrega del producto o a satisfacer el cliente en lo que es proceso de compras contamos con proveedores certificados que nos van a garantizar que tenga nuestra materia prima el certificado got y que sea 100% algodón orgánico una vez solicitado la cotización dentro de los precios se realizará el pago siguiente proceso de recepción y almacenamiento nosotros como empresa vamos a hacer un control de calidad cuando llegue a nuestras manos que sea los colores indicados que sea nuestra materia prima algodón 100% orgánico y que tenga que no tenga falla de producto una vez realizado ese control se le enviará al almacenamiento proceso de distribución del producto nosotros tenemos páginas web redes sociales en el cual contaremos con un chat robot para que canalice el pedido del cliente una vez canalizado se va a verificar si el producto está en nuestro stock una vez verificado eso se empaquetará y se le enviará al cliente con los protocolos sanitarios siguiente diagrama de operaciones del proceso DOP esta es una gran ayuda para nuestra empresa ya que nos facilita hacer el paso a paso de cada elaboración de nuestros productos diagrama de actividades en esta parte nos ayuda bastante ya que nos ayuda a controlar el tiempo que nos demoramos en realizar nuestros productos en este caso nosotros hacemos cinco productos al día y 121 al mes siguiente de continuidad a mi compañera buen día a continuación de daré detalle a la evaluación económica y financiera del proyecto productivo innovador cálculo de la inversión compuesta por tres partes importantes los activos fijos desde donde se desprenden maquinarios equipos los muebles y enseres que son los tangibles de la empresa para dar continuidad y para iniciar y dar continuidad al proyecto los gastos preoperativos los necesarios para la apertura de este y el capital de trabajo desde donde se desprenden los costos y gastos fijos y los costos variables relacionados a la producción y elaboración del producto tenemos en costos preoperativos el importe de 6.812 activos fijos 9.722 y capital de trabajo 28.508 una inversión total de 45.143 que nos da por socio una inversión unitaria de 9.028 soles teniendo esta referencia detallamos el costo unitario de producción en este generamos por por cálculo simple la el costo variable mensual sobre la cantidad de productos elaborar al por el periodo de igual forma aplicamos para el costo fijo hallamos los valores generamos la suma y podemos obtener el costo total unitario en este caso el ejemplo trata del primer producto de la lista que es la la gorra como se ve en la en la tabla inferior el precio venta se detalla el costo total 24.15 y a este se suma el margen de ganancia y el igb nos da un total de 34.20 que viene a ser el total precio venta para cada para este producto de igual manera trabajamos para los nueve restantes teniendo ya esta información podemos generar el cálculo del punto de equilibrio que nos va a permitir determinar en qué parte del tiempo es que podemos generar llegar a coberturar los gastos los costos y gastos fijos y los costos variables en las tablas se detallan la cantidad de producción mensual el precio de venta el precio unitario el partir la participación de ventas de cada uno de los productos y generamos por fórmula simple en los costos variables sobre el margen el porcentaje de participación de ventas y podemos salir el margen de contribución en este caso un ponderado que nos da por el por un total de 47 sobre estos los costos fijos y nos da una cantidad de 248 unidades a partir de la prenda 249 estaremos generando una mayor ganancia una ganancia ya para el para el proyecto sobre el flujo de caja económico y financiero en este se detallan los ingresos y los egresos los ingresos suman los egresos restan no detallamos aquí depreciación y tampoco rentabilidad pues solamente vemos los valores netos los la circulación del dinero se ve en la inversión inicial la proyección para el año 1 2 y 3 y teniendo ya la referencia del flujo de caja económico para cada uno de estos periodos podemos generar el cálculo del valor actual neto en este caso citamos los resultados de los flujos para cada uno de los años generamos por fórmula citamos el valor co y elevado a la potencia de acuerdo al año y nos da en el caso del escenario que es un escenario pesimista el valor de 79.976 siendo mayor a 0 vemos que es rentable el proyecto generado de igual forma aplicamos de igual manera aplicamos la fórmula para el TIR generando el cálculo para el escenario pesimista del 137.79 por ciento quiere decir que siendo mayor a 0 pues evidentemente es rentable y teniendo en cuenta este importe es la tasa de interés máxima a la que sería posible poder generar un endeudamiento por financiamiento para el proyecto a realizar y bueno también se detallan aquí los tiempos los meses y los días en cuanto es que se va a generar este este esta rentabilidad doy continuidad a mi compañera buen día con todos en esta oportunidad presentaré el análisis financiero de la empresa con puntitos dando a conocer los estados financieros y los ratios financieros en proyección en los siguientes tres años siguiente estado de situación financiera en el cual detallamos activos corrientes activos no corrientes pasivos corrientes patrimonio el cual nos ayudará para los resultados de los ratios financieros como estado de resultados tenemos en el primer año un ingreso de 480 mil 262.57 descontando nuestras ventas menos costo de ventas tendremos una ganancia de 277 mil 575.39 y finalmente como utilidad neta de 98 mil 266.97 en el primer año siendo en los próximos años un crecimiento considerable dando a conocer que es viable la empresa para poder seguir continuando con el proyecto siguiente ratio financieros en el primer cuadro nosotros detallamos lo que es el ratio de liquidez en el cual damos a conocer la capacidad de pago que tiene la empresa puntitos para hacer frente a sus deudas de corto plazo detallamos como ratio corriente que es activo corriente sobre pasivo corriente que tenemos para cubrir por cada un sol 1.41 en el primer año 1.68 en el segundo y en el tercero 1.89 como capital de trabajo neto damos a conocer que es el activo corriente menos pasivo corriente en el primer año de 128 mil 688.73 y en los siguientes igual vemos que hay un crecimiento considerable en el siguiente cuadro damos a conocer lo que son los ratios de solvencia el cual nos ayuda a cubrir el activo de deudas que tiene contraídas eco puntitos a corto y a largo plazo y detallamos la solvencia que es activo total sobre pasivo total que tenemos igual para cubrir por cada un sol en el primer año 1.46 en el segundo 1.71 en el tercero 1.91 dando que podemos cubrir también no y en el endeudamiento de sobreactivo total que es la fórmula pasivo total sobreactivo total igual tenemos un porcentaje considerable para poder cubrir que como vemos en el primer año es un seten 68% en el segundo 58 y en el tercero 52 en el tercer cuadro detallamos lo que son los ratios de rentabilidad el cual ayudará con puntitos a hacer frente para sus pagos y costes de remuneraciones como margen neto detallamos que el resultado del ejercicio sobre ingreso total nos dará en el primero segundo y tercer año un 20% que está dentro del normal siguiente por favor conclusiones en conclusiones damos como se observa en el análisis financiero nuestro proyecto tiene resultados favorables por un lado tenemos el ban que es positivo lo cual nos indica que el negocio puede dar una tasa mayor a lo establecido o dicho de otra forma el proyecto generará riqueza para la empresa superando el retorno del capital invertido por otro lado el tira indica que el proyecto es capaz de ofrecer una tasa de ciento treinta y siete punto setenta en el anual estos indicadores nos facilitarán la toma de decisiones pues en conclusión podemos deducir que nuestro proyecto es viable como recomendaciones debemos considerar el punto de equilibrio para estar preparados para alguna posible situación así tomar las medidas correctivas muchas gracias por su atención señores jurados muy bien chicas muy buenos días bien perfecto vamos a pasar entonces a la ronda de de preguntas bien escuchando la atención y luego nos responden alguna de ustedes la pregunta que le realizamos espera un segundo para apagar el cronómetro sí bien cómo están muy buenos días muy interesante su propuesta bien vamos a pasar a la ronda de preguntas la pregunta será la siguiente su la demanda la demanda de su producto tiene algún alguna temporada y cómo pronosticaron su demanda muy buenos días nosotros prácticamente nuestros productos están diseñados para las cuatro estaciones del año y bueno teniendo en cuenta que no es para nuestra proyección de invierno no es mayor la demanda ya que adquirimos más productos para bebés recién nacidos pero tenemos teniendo en cuenta en que nuestra población también repercute lo que es época de verano y en otras estaciones que si hay demanda esto lo hemos hallado a base de formulación dividiendo nuestros mercados objetivos con la data de poblacional para así calcular nuestro factor estacional dándonos la demanda requerida si para contar lo que dijo mi compañera este sí es correcto y además de que vamos dirigido a nivel nacional por ejemplo la más demanda que vamos a tener son en provincia en la tierra andina la mayoría del tiempo es invierno entonces o si no es invierno igual en la tarde hace frío en la mañana hace frío la gente siempre va a usar ropa abrigada y muy muy aparte de ello el algodón no es una 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 lana como para que te abrigue despaciado entonces nuestras prendas se van a ajustar directamente a de acuerdo al al clima no de acuerdo al a las estaciones del año estamos diseñando una prenda por ejemplo para invierno que es una chompa un pantalón unas medias y una gorrita pero también podemos diseñar ese mismo jugar para para verano sería un polo manga corta o un boli un short y pues y entonces estamos prácticamente haciéndolo de acuerdo a las estaciones del año sólo para cortar dentro de la línea de productos se desprenden no solamente prendas para invierno aparte del del pantalón de no del pantalón en la chompa las mantas los lintones también se detalla en lo que son los el body el body es una pieza entera como un bolito pero que cobertura hasta la parte del del bebé entonces no es una prenda tener en cuenta que no es lana es hilo entonces es es un hilo ligero dentro de este body uno puede colocar la prenda la prenda que el bebé pueda tener de mayor uso y no es no es que lo va a comprimir en realidad es un es un hilo que le va le va a dar cierta soltura es ergonómico porque por la medida que se que las por las tallas que se utiliza de acuerdo a la edad que se va a adquirir y como les menciono para para verano está el body eso también el vestido para las niñas y las diademas que si se utilizan con frecuencia eso es algo que quería contar teniendo también en conocimiento que estamos dirigidos a nivel nacional como decía mi compañera milagros que siendo este las diferentes estaciones en lima digamos en la sierra estaríamos en otra época no y tendríamos este la demanda en diferentes este provincias del perú para terminar bien le cedo el pase a mis compañeros bien bien excelente la exposición bastante interesante la pregunta viene de las respuestas que ustedes han dado dicen no es cierto que una de las ventas fundamentales va a ser en provincias interesante cómo han estructurado no la estrategia de venta en provincias cómo van a estructurar esa venta para provincias van a tener vendedores va a ser cómo va a ser bueno para para dar una referencia a ello nosotros al momento de generar el filtro de las respuestas de la encuesta que hemos realizado porque hemos realizado encuesta para poder dar un acercamiento a la a la viabilidad del proyecto nuestro canal de de venta es principalmente por vía plataforma plataforma web netamente web entonces a proyección futura sí tener tiendas en algunos departamentos que nos generen mayor mayor consumo pero para inicio nosotros trabajamos con plataforma web ya todos los canales que tengamos habilitados los los canales de tanto la página web que tiene que ser una plataforma que nos permita a nosotros conversar de una con con bastante interacción con el cliente aparte de ello las redes sociales si y todo ello de la mano con con un soporte no en este caso una una empresa que nos pueda dar el que está citado en el proyecto una empresa que nos va a dar el respaldo para poder trabajar tanto community manejar el tema de del movimiento de la página hacer filtros eso es el respaldo entonces debido a que generamos un movimiento mejor dicho una venta vía web es que podemos abarcar una una cantidad mayor no solamente en lima sino a nivel nacional evidentemente teniendo el condicional de que son clientes que son clientes tecnológicos porque acceden a este tipo de plataformas y como se menciona pues a futuro ya tener una tienda física en el lugar que es mayor no genere demanda de consumo no sé si alguna de mis compañeras quiere contar algo más para contar por mi parte para contar por mi parte van a ser entregados para un huelva courrier entonces o por vamos van a ser entregados o va a llegar hacia el cliente por ejemplo a provincia a través de un huelva courrier para ocultar por mi parte el tema que también nosotros nos dirigimos más a provincia es por el tema uno que este por el tema por el clima que tenemos muy variada acá en perú lo otro es que también la parte provincia está más familiarizado con los productos artesanales porque ya que nosotros brindamos productos tejidos a manos todos ellos tienen más este le dan más valoridad a esos productos pero en verdad también está dentro de acá en lo que es lima porque también es un producto de alta calidad es un producto que nosotros brindamos que es frescura que brinda al bebé que da cuidado a su piel que no le irrita entonces acá en en lima también nos preocupamos por eso por la parte de bebé eso es mi acotación un poco entiendo la la preocupación de mis colegas que han hecho consultas sobre la demanda cómo generarían la logística con respecto creo que es la parte en su proyecto que si bien es cierto están intentando sustentar no está quedando muy clara yo les voy a hacer una pregunta este quiero que la quiero que lo piensen por favor que realmente no va a responder que se atropellan entre ustedes que tiene que ver con el punto de equilibrio que han obtenido imagínense que ustedes van a comenzar en el mes de enero con su negocio en qué momento cree que van a alcanzar de acuerdo a su demanda proyectada cubrir su punto de equilibrio lo han analizado por favor nos repite la pregunta no sé se escuchó bien profesor disculpe que le interrumpa lo que ocurre es que desde inicio su audio está muy bajo y no se escucha acercándonos para poder oír escuchan así mejor sí perfecto sí ok de repente ha sido el micrófono gracias les decía a ver ahora sí mejor les decía tenémonos que ustedes inician su negocio en el mes de enero en qué momento lograrían de acuerdo a su demanda proyectada alcanzar su punto de equilibrio lo han analizado dentro de su demanda o tienen una idea que pudieran este complementar para entender cómo es que han desarrollado la demanda según lo que veo ustedes han escogido un punto de equilibrio de 248 prendas mensuales sí correcto o sea si comienzan a vender o sea no 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 dicen en qué momento inicia su mes mes uno pero bueno eso no es problema yo estoy imaginando que ustedes comienzan en enero en qué mes de haber iniciado su negocio ustedes llegan a llegan a a encontrar su punto de equilibrio sobrepasarlo de acuerdo nosotros en nuestra producción si bien es cierto nosotros producimos cinco prendas al día si nosotros contratamos diez obreros que nos realiza la producción tendríamos 50 productos y prácticamente la semana estaríamos alcanzando nuestros objetivos en lo que es por ejemplo la emprenda de cero tres meses nos va a facilitar ya que las los productos se elaboran más rápido y son en promedio de elaboración en horas es de entre media hora a una hora entonces si cubriríamos para llegar a nuestro punto de equilibrio en lo que es los demás prendas de cero de seis hasta veinticuatro meses se haría la misma calculación dando la fórmula a que nos abastezcamos con los obreros para ello nosotros contratamos obreros que no sean remunerados o que estén de planilla para llegar a nuestra meta y también teniendo en cuenta de que la demanda más requerida es entre de cero a tres meses entonces si llegaremos a cubrir porque al mes con solo un obrero estamos realizando ciento veintiún prendas ok alguien que quiera puntualizar algo porque en realidad más que pensar en la cantidad de producción estoy solicitando una consulta con respecto a la venta no cuánto podrían producir sino en qué momento podrían vender estas 248 unidades teniendo en cuenta el per cápita porque el per cápita es lo que nos marca cuánto es el consumo por promedio entonces nosotros nos arroja el importe de 5.42 se entiende que teniendo en cuenta ello generaríamos fraccionamos la cantidad sobre el per cápita y nos daría una fecha referida en el tiempo por cálculo entonces esa sería la respuesta tendremos que generar el cálculo sobre la demanda en el caso de la demanda que se indica es al mes son 809 prendas para el mes y nuestro estimado en punto de equilibrio nos da que son 248 entonces estaríamos hablando que a la segunda semana deberíamos aproximadamente deberíamos estar llegando según sus cálculos ustedes en el primer mes logran cubrir su punto de equilibrio pero digamos que ahí como que creo que a todos nos genera esa duda porque es muy difícil que un negocio cuando comience venda a plenitud todo lo que produce pero su cálculo es coherente les agradezco por la respuesta muchas gracias disculpe para acotar también lo que pasa es que por ejemplo yo ya le he dado inicio al negocio tengo una página y ya prácticamente un poco del mercado esa mínima parte ya me está conociendo entonces avalados en eso también podríamos decir que si podemos vender esa cantidad porque ya hemos dado inicio anterior al negocio ¿no es cierto? ok pero en todo caso estamos hablando de proyecciones ¿no? correcto sí es correcto profesor gracias creo que pasamos a deliberación o alguien quiere hacer alguna puntualización no no nos disculpan señoritas vamos a permiso muchas gracias estamos gracias 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 muy bien muy bien jóvenes bueno ha estado bastante interesante su exposición ¿no? el proyecto también es interesante indudablemente indudablemente que hay algunas pequeñas cosas que ajustar como es la la estrategia para vender en provincias ¿no? y pensar de que todo proyecto tiene que estar ligado pues a la realidad es cierto en los números en el primer mes como los otros meses ya yo logro la máxima cantidad de venta pero en la práctica el primer mes es un mes bastante difícil ¿no? porque hay que hay que este pelear para ser conocido en el mercado y eso nos trae que nuestra venta no puede ser igual que el cuarto quinto o sexto mes ¿no? hay un hay un desarrollo este progresivo pero son esas las pequeñas observaciones ¿no? sin embargo el trabajo ha estado bastante interesante se les nota que han estado metidas en el tema y eso es importante ¿no? chicas están aprobadas ¿no? felicitaciones a cada una de ustedes felicitaciones y y y esto pues es el comienzo de de que vayan avanzando cada vez más en su profesión ¿está bien chicas? muy bien gracias vamos a ver el otro este si los este los señores del jurado también quieren decir algo bien por favor chicas felicitaciones pues felicitaciones han culminado exitosamente su su carrera hoy ha sido un día importantísimo los nervios llegan a que haberse estado pues a flor de piel pero lograron una primera meta vienen muchas metas más que conquistar ya este es un gran paso de verdad un gran abrazo y mejores deseos para que sigan creciendo profesionalmente y dejen en alto pues el nombre de su de su institución que los pueden hacer hoy día como profesionales felicidades deseo la palabra gracias gracias buenos días nuevamente la felicito por su logro como como ya han dicho mis colegas la presentación ha estado bastante interesante de ahora en adelante pues a construir más a lo largo de su profesión seguir creciendo como como personas como como profesionales les deseo muchos éxitos muchas gracias 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 por 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 ello estamos muy muy agradecidos en ese aspecto y bueno rescatar también que gracias a sus aportes finales nos ha podido servir de mucho a nosotros para poder continuar corregir y si nos sirvió bastante porque nos nos pudo dar a dar a a sacar a flote cosas que no nos habíamos percatado y quizás por la premura no habíamos podido cubrir en cierto modo los hemos llegado a a poder alinear y es gracias a ustedes también muchas gracias por ello gracias no sé si va a haber foto de repente si tienes que dejar de compartir dejar de compartir para tener la foto ahí está bien a ver este de repente Jesús o si por si ahorita ya están por favor todos para que puedan tomar captura almendra por favor te apoyo milagros estás por ahí ya a ver bien equipo número uno muchas gracias gracias continuación daremos paso al grupo número dos gracias 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 feliz Gracias. 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 Bienvenido, equipo número dos. Eh, ya se encuentran habilitados para que puedan compartir su presentación. Eh, mientras tanto, procedo a darles indicaciones. Eh, tienen veinte minutos para poder sustentar, luego se pasará a una ronda de preguntas, y finalmente nuestro jurado dará su veredicto. Antes de ello, solicito que cada uno de ustedes pueda brindar sus apellidos para realizar una prueba de audio. Buenos días. Eh, alguien, un hospedador me, me quitó, este, la posibilidad de poder conectar mi cámara. Me sale que no puedo iniciar el video por el hospedador, lo detuvo. A ver, intenta activar. Eh, de vuelta, me sale igual. Por favor, ven, sal y vuelve a ingresar. Ok, ok. Los demás compañeros, por favor, pueden dar sus apellidos para realizar una prueba de audio. Sí, Soto Barrera, Ángela. Urbina Auler, Andrea. Bien, ahora sí, ¿verdad, Brian? Sí, ok, ahora sí. Excelente. Por favor, compartan su trabajo, su proyecto. Ok, bien, jurados, alguna palabra de bienvenida para los chicos, por favor. Bien, jóvenes, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Eh, con mucha tranquilidad, calma, serenos, controlen sus sus nervios de repente. Estamos con la mejor predisposición para escuchar su exposición, ¿sí? Eh, con confianza. Adelante, jóvenes. Le cedemos la palabra. Pueden iniciar. Ok, buenos días a todos. Nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto productivo e innovador, que son los servicios online de coaching meteorológico para el mercado de lima metropolitana. El trabajo fue realizado por Cruz Puedes Unida, Figueroa Bumori, Brian Jesús, Soto Barrera, Ángela Ingrid y mi persona Urbina Auler, Andrea Alejandro. La pandemia no solo provocó importantes problemas sanitarios y económicos, sino también psicológicos como la incertidumbre, ansiedad, estrés, tristeza, entre otros. Estos trajeron como consecuencia la vigente inestabilidad laboral que está justificada por la situación actual de crisis. Las personas comenzaron a experimentar nuevos sentimientos como los mencionados anteriormente y puede que no los supieran manejar de la manera correcta por lo que el coaching ontológico es una herramienta muy útil que le puede ayudar a manejar todas estas nuevas emociones. Se denomina CREER CREER CRECER, con el nombre comercial de CREER CRECER, está conformado por cuatro socios y se encuentra ubicado en Avenida Camino del Inca, número 3525, en el distrito de Santiago de Azurco. Es una sociedad anónima cerrada y se admite al régimen MIPA tributario que nos confiere reducción de costo laboral de los trabajadores, 50% de las vacaciones y gratificaciones y tasas más bajas ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Siguiente, por favor. La estructura organizacional está conformada por una Junta General de Accionistas, quienes se encargan de tomar las decisiones más importantes de CREER CRECER. Luego parte el puesto de administrador, que se encarga de gestionar servicios y manejar presupuestos, que contará con la ayuda de un contador externo que manejará ingresos y gastos. Luego parte el puesto de coach, que se encargará de crear las estrategias y llevar a la evaluación de cada cliente. Luego un asistente de programación, que nos brindará soporte inmediato en las aplicaciones y programas de la plataforma. Luego sigue un jefe de marketing, que creará las estrategias de marketing y trabajará en conjunto con un community manager, que creará el contenido atractivo al público. Y luego parte el puesto de dependedor, que tomará en cuenta la necesidad del cliente para poder ofrecerle un producto y poder cerrar una venta. El objetivo general del negocio es ofrecer servicios online de coaching ontológico que despierten la motivación, creatividad y pensamiento positivo. Y con especialización a nivel de empresas, team building y particulares en el mundo metropolitano. Nuestro FOA se hizo para poder comprender la situación actual del negocio y poder tomar decisiones y fomentar ideas para aprovechar las fortalezas y oportunidades, disminuir debilidades y protegernos en contra de amenazas. Hicimos la evaluación del factor interno, entre las cuales las fortalezas destacan que brindamos varios servicios y como debilidad que dependemos de la tecnología. El análisis dio un resultado de 2.69 que indica que utilizamos las estrategias correctas y también realizamos una evaluación del factor externo, entre las cuales destaca como oportunidad el crecimiento del mercado online y como amenaza la competencia. Dio un resultado de 2.79 que indica que tiene un ambiente externo favorable. Le doy el paso a mis siguientes compañeros. Muchas gracias. La segmentación de mercado, pues aquí nos ubicamos en el distrito de Santiago de Surco, que viene a ser nuestra oficina principal. Y bueno, estaremos ofreciendo los servicios también a los distritos aledaños, que viene a ser Chorrillo, La Molina, Miraflores, San Borja y San Juan de Miraflores. Bueno, las variables demográficas, viene a ser el género masculino y femenino. La edad es entre 25 y 39 años de edad. La variable psicográfica, viene a ser la clase social, que nos dirigiremos a la A, B y C. Las características del consumidor, viene a ser las personas de edades de 25 a 39 años. También viene a ser los empresarios, profesionales, estudiantes que trabajan y que quieran saber cómo entrar a un mercado de manera satisfactoria. Y su nivel socioeconómico es el A, B y C de Lima Metropolitana. Mercado potencial disponible, efectivo y objetivo. Como pueden ver aquí los cuadros, pues, utilizamos la población para poder sacar el total de la población de los distritos aledaños a Surco. Pues, utilizamos distintas fuentes de información que viene a ser el MINSA. Y también utilizamos la fuente de asociación peruana de la empresa de investigación de mercado. Como pueden ver, tenemos el total de las edades de 25 a 39 años de edad, que viene a ser un total de 365.961, con un total de 20 en porcentaje, viene a ser un 22.83%. Nos basamos a la población elegida de nivel socioeconómico de A, B y C, que viene, como pueden observar, en el cuadro, pues, planteamos en porcentaje que viene a ser un total de 88% de la población escogida de la edad, 25 a 39 años de edad. El mercado potencial, tenemos como un total de 285.450 consumidores. Y también, bueno, seguimos con el mercado disponible, que nos dieron un total, planteando la fórmula adecuada, pues, nos dio un total de 237.257 consumidores. En seguido, viene a ser el mercado efectivo, que viene a ser 1.900, perdón, 194.119 consumidores. Y por final, el target que sacamos a 3.300 usuarios, con una demanda de aproximadamente de 450 usuarios anual. La competencia directa, como pueden ver, Intercoach, Coaching People y Yamin, estas competencias, pues, brindan los mismos servicios y similares servicios al de nosotros. O también pueden, este, no tienen la misma, los mismos servicios, pero generan unas mismas bases, unas mismas, con el coach, generan las mismas, el mismo desarrollo que les da a los clientes. La competencia indirecta viene a ser el, empresas que dan complemento al servicio que estamos brindando nosotros. Las estrategias de marketing mix. El producto es el coach online. El precio viene a ser de 145 soles por sesión. Y también contamos con un paquete integral que viene a ser de 1.162 soles por ocho sesiones. La plaza viene a ser, como ya lo comenté anteriormente, pues, viene a ser Chorrillos, La Molina, Miraflores, San Borja, San Juan de Miraflores y Santiago de Surco. Las promociones se darán en Facebook, Twitter e Instagram. Y también se darán publicaciones de post en YouTube. Enseguida le paso a mi siguiente compañera. Sonilda, tu audio está apagado. Continuamos con la ficha técnica del servicio. Las promociones que tenemos con nuestro servicio de coaching ontológico online es nuestra herramienta personalizada para capacitar a empresas y ayudar a los colaboradores en el crecimiento y también en la competencia laboral. Ya que el coaching ontológico nos conduce necesariamente en los reconocimientos que hoy en día a la mañana. En términos comercialidad del servicio, los costes tienen que ser titulados 100% y preparados para un buen desempeño en nuestra área. Nuestro valor agregado sería las fichas de ser una hora cada fin de semana para si pueden garantizar el conocimiento de los clientes. Y les permite también vivir en un mercado en cada fichas. Nuestro valor agregado es un negocio de los clientes. En una unidad, mis días compramos con el administrador, contamos con el comprador, el coach, el asistente de programación, el jefe de marketing, el departamento, el manager y el servidor. En un momento de procesos. La procesos es procesos y procesos clave de organización. En la investigación de los estudiantes, aquí los estudiantes llenan una ficha que... En la que llenan una ficha, que... Un momento, por favor. Cruz, no, tu audio... Está muy bajo. No, aumenta un poco tu volumen, de repente que tienes un volumen muy bajo. No, 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 no. No, no, no. se te escucha casi igual pero creo que trata de entonar un poco más y continúa porque nos va a ganar el tiempo y vamos a hacer el esfuerzo de ponerte la mayor atención no te preocupes tú habla un poco fuerte y nosotros vamos a subir el volumen a nuestros equipos adelante por favor continuando con los procesos tenemos la instrucción de los estudiantes con este dato con el estudiante en la ficha de ingresos, datos y los métodos de pago en la hora de clases en el servicio de consulta que les gustaría llegar en la presentación la presentación de los estudiantes para familiarizarse con cada uno de ellos el desarrollo del curso sería el día de mañana a través de whatsapp o del correo cualquiera de vos las introducciones con finales de estudiantes estudiantes que les brindarán oportunidades para poder continuar con el curso en la informática el proceso de apoyo en la formática esta área se encargará pues de dar los datos del proceso de cada estudiante entonces la formación personal que esta área se refiere a las charlas informativas en los convenios se les incentivará a los estudiantes al finalizar el curso con propuestas de convenios con empresas en el proceso de compra los proveedores de la empresa son los que nos comunican los guiones de servicios garantizando así la calidad de nuestros servicios como son los servicios de internet el mantenimiento del software los principales son identificar las necesidades de requerimientos generar una requisición de los servicios entregar la requisición el administrador para que el administrador analice la necesidad y verifique el presupuesto estimado para los compras solicitar varios propizaciones de lo requerido ya que esto nos permite tener diferentes opciones diferentes para tomar las propuestas que más se fijan de nuestra necesidad seleccionar la mejor oferta considerando el precio la calidad y disponibilidad y también realizar una orden de compra y una vez aceptado por el proveedor se convierte en un propuesto y verifica la requisición de los productos o servicios cuando la administración se enferma el proveedor proceder a elaborar la factura la factura tiene que verificarse con la orden de compra y se archiva en los documentos de la empresa y finalmente se realiza el pago al proveedor el proceso de distribución del servicio el canal de distribución de los servicios del coaching es la selección por internet a través de la plataforma de cine inmobiles estos canales son los que nos permite la vida de la selección cliente en el programa de servicio de la selección de capacidades de conocimiento y aptitudes se hace un análisis sobre la situación y características del individuo para saber en qué se puede mejorar el asesoramiento constante se les capacita en cada sitio ayudándoles a recuperarse de dónde pueden poder manejarlo analizar posibles alternativas y comunicados laborales se observan las necesidades personales se estudian opciones para aprovechar las cualidades que más les gustan los trabajadores establecer estrategias se realiza un plan acorde a los objetivos trabajos la planificación se ordena los pasos a seguir la integración se utiliza la estrategia de la empresa de empleo y orienta el dinero en este momento se molestará al apoyo hasta que se haya desartado por completo en el mercado laboral ya pasa mi compañera lo que pasa es que estoy con otro dispositivo porque se me ha colgado mi laptop no sé si me pueden aceptar acabo de enviar acabo de enviar una solicitud sí por favor puede estar así porque no sé qué pasa conmigo creo que está y ahora sí y ahora sí gracias por favor ya Disculpe una consulta Me quedan seis minutos ¿Aló? Sí, por favor apaga uno de estos dispositivos Para que pueda escuchar bien Y ahora sí, ya, perfecto Bueno, juntando mi tiempo Buenos días con todos Con todos los maestros Primero que todo quiero agradecer A CICE Porque me he podido certificar En coach Soy coach actualmente Es por eso que a raíz de toda esta pandemia Salió toda esta motivación De una de las profesoras de marketing Ángela Y ha hecho todo este proceso Durante mucho tiempo Entonces está acá Hemos aterrizado con mis compañeros Que ahora son líderes Han roto todos esos paradigmas que tenemos Bueno, voy a comenzar con la inversión inicial Acá Bueno, tratando de visualizar Porque mi lente se ha roto Pero igual creo que es una oportunidad Entonces vamos a iniciar con la inversión inicial Hemos concluido para realizar Todo el proceso de proyecto Crecer con los gastos preoperativos Bien, estamos visualizando el trabajo ya realizado Hemos considerado los gastos de constitución legal Patentes de la marca No hemos verificado que nuestra marca No tenga otro nombre de razón similar Entonces la licencia de funcionamiento El sitio web es importante Para ingresar el contenido El adelanto del alquiler Extintores, botiquín, plan de negocios Y otros que podríamos adquirirlo Conforme los protocolos se vayan estableciendo De acuerdo a nuestro gobierno Entonces tenemos el monto El costo de gastos preoperativos En relación a los activos fijos Que vienen a ser La laptop, la computadora, la impresora Cámaras, fotográfica Proyector Pedestales, telefonía inalámbrica Modem Ventilador Sirena Sirena 30 grados Cable extintores Punteros láser Que es súper importante para las exposiciones Como podemos apreciar El monto total asciende a 14.868 Y en relación a los muebles Que esto va a estar en nuestros locales Son las sillas de escritorios Los escritorios Las sillas para visitantes Sillas de recepción Estantes de metal Para oficina Mesa de reuniones Y enseres y otros También vamos a necesitar Las pizarras acrílicas El dispensador de agua Letreros Los cuadros Materiales de limpieza Los kits La suma total asciende a 4.406 Total activo fijo 19.274 El capital de trabajo El costo variable Lo tenemos como 28.581.70 Y gastos Y costos y gastos fijos 15.823.74 Realizando una inversión total De 69.031.43 El costo unitario La descripción El coach Que vendría a ser Nuestra materia prima En pocas palabras La hora estaría costando 60 soles El total Y bueno Es por hora Soporte técnico Que es la unidad En 2 soles ¿Por qué necesitamos El soporte técnico? Porque siempre se presentan Cientos inconvenientes Necesitamos Alguien que nos dé Esta pieza Que es fundamental Si se va El Zoom Si se va Si perdemos La conectividad El tema de internet Algún programa Que no esté funcionando O alguna aplicación Que estemos usando Para la exposición De nuestros talleres El Zoom business Que es súper importante Hoy en día Es una herramienta Fundamental Para poder realizar Nuestros Nuestros talleres Nuestros LIF En total Es 1.51 Y un total De costo unitario 63.514 Pasamos al siguiente Que es Costo fijo Y variable El costo Y gasto En el rubro Hemos considerado Para costos Y gastos fijos Sueldos Y salarios Luz Agua Teléfono Internet Alquiler De local Útiles de oficina Servicio de Tercero Contador Depreciación Perdón Útiles de oficina Servicios de Tercero En este caso Servicios de Tercero Contador La depreciación Y la amortización Realmente lo podemos ver En la medida Como planilla Recibo Y mensualmente Podemos visualizar Es un total De gastos fijos 5.823.74 En gastos de ventas Marketing Mes Hemos considerado El monto De 200 soles La publicidad De la página web Que es súper importante Para nuestro proyecto Es de 100 soles Gastos Total de gastos De venta 300 soles Lo que Se contabiliza Un total De 16.123.74 En la descripción Bueno Eso lo hemos mencionado Hace un momento Costo variable Costo unitario Total Costo variable Unitario 63.51 Y el costo Fijo Unitario 35.83 Costo total Unitario 99.34 Punto de equilibrio Y estructura Estructura de precio Podemos visualizar El punto de equilibrio Punto de equilibrio El costo fijo Punto de equilibrio Uno El total de sesiones De 193 Tal como se puede apreciar En el gráfico Al igual que Punto de equilibrio En soles Con un total Un resultado De 28.103 El cálculo De precio Podemos visualizar El precio De lista De venta 145.36 Tal como se puede visualizar En el gráfico Y de todo el trabajo Realizado El costo De flujo De caja Económico Y financiero En este caso Hemos realizado Por el año Periodo Primer año Segundo y tercer año Y el valor De rescate El ingreso Es 829.600 Para el primer año 934.81 Para el segundo año Y para el tercer año 1053.37 Ingresos por ventas 829.6 Para el segundo año 934.81 Y para el tercer año 1053 Para los egresos Hemos considerado Y la inversión Y reinversión Para los egresos Tal como se puede visualizar En nuestro En nuestro trabajo Realizado Un total De 1561 La inversión Y reinversión De 5.908 En el caso De activo fijo 19.274 Capital de trabajo 44.45 Gastos preoperativos 5.35 Para los costos Para el primer año 624.35 689.71 Y 777.18 En el caso De flujo operativo 205.243 245.099 Y 276.184 Y también Tenemos que Se tiene que considerar El pago del IGB Que es 70.660 64.478 69.587 Flujo de antes De antes Del IR Es 134.583 180.62 Y 206.59 Impuesto a la renta Con el 29.5 39.702 53.283 De acuerdo al segundo año Y por el tercer año 60.946 El flujo de caja económico Tenemos en el periodo 0 Menos 669.031 Y el primer año 94.881 Segundo año 127.337 Y en el tercer año 145.651 Estados de resultados Integrales Para la venta Del primer año Tal como podemos visualizar 829.600 Segundo año 934.815 Y tercer año 1053.37 En el costo de venta 407.59 En el segundo año 459.295 Y en el tercer año 517.542 Una utilidad bruta De 422.02 Para el primer año El segundo año 475.523 Para el tercer año 575.8301 Bueno, vamos a pasarnos A los gastos administrativos Lo podemos visualizar Para el primero Segundo año El resultado Antes del impuesto Impuesto a la renta Para el primer año 205.243 Para el segundo año 245.099 Y para el tercer año 276.184 Impuesto a la renta 39.702 Para el primer año El segundo año 53.283 Y para el tercer año 60.946 El resultado integral Del ejercicio Utilidad neta 165.541 195.81 Y el tercer año 215.237 Situación Estado de situación financiera Voy a acabar el tiempo Para el primer año Hemos llegado Al total de activos De 868.651 El segundo año 950 909 Y para el tercer año De 1.092.573 Considerando los activos Corrientes Como efectivo Bancos existencias Tenemos el total Activos corrientes Activos no corrientes Que hemos considerado Tal como se puede Visualizar en el trabajo El inmueble Máquinas y equipos La depreciación Y amortización Y cuentas a cobrar Y con lo que corresponde A nuestro patrimonio Como empresa Nuestros pasivos Pasivos corrientes Podemos visualizar El tributo IGB Cuentas a pagar Comerciales Cuentas por pagar Proveedores Que es muy súper importante Provisiones Impuestos a la renta Total pasivos corrientes Total pasivo patrimonio El capital social Utilidad del ejercicio Nuestro Con un total De un patrimonio De Para el primer año Doscientos treinta y cuatro Punto quinientos setenta y tres Segundo año Doscientos sesenta Punto ochenta y cuatro siete Y el tercer año Doscientos sesenta y cuatro Punto dos sesenta y nueve Total pasivo y patrimonio Ochocientos sesenta y dos Punto seis cincuenta y uno Novecientos cincuenta Punto novecientos nueve Y el tercer año Mil noventa y dos Punto cinco siete Ángela Ángela Sí Ya hemos excedido El tiempo Le hemos dado Algunos minutos más Como has podido comprobar Pero ya Con cuestiones de Trabajo Tenemos que concluir La exposición Y Concesiones Preguntas Y Podría Las preguntas Por favor Sí Nos hemos excedido Seis minutos Veintiséis De los tres que tenías Te hemos dado Seis minutos Y medio más Y Podría Hacer La parte De las preguntas Ya Las conclusiones No las puedo decir Ya Perfecto Sí Muchísimas gracias Bien 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 A la ronda De preguntas Porque Por las fallas técnicas Hemos dado un poquito Más de tiempo Hemos consensuado Con Internamente Con los profesores Pero sí ya Tenemos que pasar A la otra Fase Bien Quisiera por favor Para las preguntas Voy a iniciar Preguntando Si me podrían explicar Qué cosa es el mercado Potencial Y qué es el mercado Disponible Exacto Hay que ser Qué cosa es el mercado Potencial Y qué cosa es el mercado Disponible A qué nos referimos Sí Yo voy a explicar El mercado Potencial Son las personas Que están Interesadas Que están interesadas O quienes Podrían adquirir El servicio Acá tomamos en cuenta Los porcentajes Del nivel Socioeconómico Y de las personas De 25 A 39 años En los Militos Elegidos Por la población Nos dio Nos dio Nos dio el resultado De 285 mil 450 consumidores Y el mercado Disponible Es una parte Del mercado Potencial Estos tienen Una necesidad Un poco más Específica Que Que la del mercado Potencial Ya se Se especificarían Algunos De los Servicios De nuestros Servicios Ya tenían Una necesidad Más específica Para esto Utilizamos La pregunta Cuatro La pregunta Cuatro Que era Si ya conocían En el servicio De coaching Y dijeron Que sí Era un total De 80.31% Por La cantidad Del mercado Potencial Que nos dio El total De 227 mil 257 consumidores Ok Muchas gracias Bien Como segunda Pregunta Y para Yo cerrar Mi intervención Por los tiempos Quisiera saber ¿Qué cosa Es el consumo Per cápita Y cómo lo han Calculado En su proyecto ¿Podría repetir La pregunta Por favor Sí Claro que sí Le preguntaba Acerca de ¿Qué cosa Es el consumo Per cápita Y cómo lo han Calculado En su proyecto Lo que digo yo El consumo Per cápita Pues viene a ser Lo calculamos Mediante un estudio De mercado Pues el estudio De la competencia Vimos Los clientes Que se basan Más que todo A consumir El servicio Que está dando La competencia Mediante Mediante ellos Se vio El estudio Que hicimos En las encuestas Para obtener El consumo Per cápita Y lo aplicamos En nuestros cuadros Como se pudieron Observar Y fueron Satisfactorio Para cada año Anualmente Se dio Cómo Cómo aumentaba El consumo ¿No? O sea Viene a ser Satisfactorio En cada año Que se podría Lanzar Nuestro servicio Bien Le desearía El paso A mis compañeros Docentes Para que intervengan Conmigo sería hasta ahí Gracias Gracias Muy buenas jóvenes Buen día Creo que han tenido Varias dificultades Para poder exponer Otra cosa más Es La exposición ¿No? Me decía Cuando está exponiendo ¿Cuánto es el costo Por decir algo Total de gastos fijos? ¿No? 15.823 16.123 O sea Cuando pasaron Pongan la parte financiera Pongan la disposición De la parte financiera Avancen por favor Ahí nomás Pueden dejar ¿Cuánto era el egreso? ¿Cuánto es el ingreso? 829.600 Cuando es 829.600 Entonces Tienen que Expresar bien Las cosas Porque si no No se entiende Claramente ¿Cierto? No han utilizado Exactamente Lo que dice Acá Si no le han puesto 624.35 Soles ¿No? Puede ser 624.357 Bueno Estamos en Perú Yo En el punto De equilibrio ¿Por qué han considerado El IGB? En el punto De equilibrio ¿Por qué han considerado El IGB? El IGB Pues se considera Más que todo En En los gastos Que se dio Ya que Depende De ello Se ve Las ganancias Que se va a ver A futuro Y Y la recuperación Que se va a obtener Económicamente ¿No? En cada año Se va a observar De que sí Sí vamos a tener Las ganancias Que se Que va a tapar Ese Esa Esa Pérdida Ese pasivo Que tenemos nosotros ¿No? Como empresa Pongan el La diapositiva De punto De equilibrio Da más atrás Ahí Ustedes tienen Un Ustedes tienen Un precio De lista De ciento Cuarenta y cinco Punto treinta y seis Pero está considerado Los veintidós Punto diecisiete Del IGB Y esa plata No es No es de la empresa Es del Estado Ustedes tenían Que calcular Con el valor De venta En lugar De ciento Cuarenta y cinco Ciento veintitrés Punto diecinueve Porque esta plata Tienen que entregarla Al gobierno No es nuestra ¿Cierto? Sí, eso sí El valor de venta Ciento veintitrés Punto diecinueve Es el impuesto Para el gobierno Claro Porque si no No hay un punto El punto de equilibrio Realmente es un poco más Ok Porque baja El denominador Ya Puede Pasar Este Por mi parte Gracias Gracias a usted Gracias Buenos días Jóvenes Voy a tratar De hacer una Pregunta Compuesta Espero que Me entiendan Digamos Que yo En este momento Estoy interesado En adquirir Sus servicios Me comunico Por vía Telefónica Con ustedes ¿Qué es lo que Realmente Me están ofreciendo Por estos Ciento cuarenta y cinco Soles? Bueno Aquí más que todo Se le ofrece De distintos Servicios Es depende De cada Cliente Que quiera Acceder Ya que nosotros Brindamos Tres Tres Distintos Servicios El primer Servicio Es el Outplacement El Segundo Es el Coaching Ejecutivo Y el tercero Es el Programa De Desarrollo Esto viene A ser Con 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 Coach Totalmente Especializados En el tema Para que pueda Un Cliente Poder salir Satisfactorio Con 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 Otra Mente Al mercado Laboral Y Estudiantil ¿No? Quiero contar algo más Quisiera contar algo más Cuando una persona Viene a nosotros Viene por un motivo ¿No? Más que yo te ofrezco Te vendo El cliente Quiere mejorar algo Entonces el cliente Es el que tiene que dar El primer paso Porque en sí El coach Que es una rama Es algo que potencia Las habilidades Te da las herramientas Dependiendo De lo que tú quieras Enfocar Por ejemplo Outplacement Son para las personas Que han perdido En su gran mayoría Han sido despedidos Por ese tema De la coyuntura actual O porque han Han sido cesados Todo lo que Tiene que ver Para poder reinsertarlo Y potenciarlo En el mercado laboral Uno de ellos Nosotros recomendamos Para lo que es Linkedin Le hacemos también Un seguimiento Entonces Para darle Ese empuje Porque muchas Muchas empresas Requieren Este tipo De liderazgo Este tipo De talentos Para poder potenciar Y para poder Cubrir las expectativas En base al mercado A la rentabilidad Y productividad Es el cliente Que nos viene a nosotros Nosotros le damos Las facilidades Las herramientas Que el cliente Quiere Ok Les decía Que esta era Una pregunta Compuesta Porque en realidad Digamos que Falta un poquito De empaquetamiento De sus servicios Si bien es cierto Ha mencionado Tres tipos De servicio Yo estaría interesado En saber Cuántas horas Me van a atender Cuál es el alcance De su servicio Realmente Yo sé que es un servicio Especializado Y tiene que tener Mucho nivel De personalización En eso estoy de acuerdo Con ustedes Pero para sacar costos Para hacer una estructura De algo vendible Imagínate Yo quiero comprar Un curso de inglés Me dicen por ejemplo Que van a atender 20 personas Que me van a atender Exclusivamente a mí Que me van a atender Dos horas Tres horas Cuatro horas Cuántas veces a la semana Cuántas veces al mes Entonces como que ahí Quisiera que Si puede Si no lo pueden No lo han pensado Pues No abunden más Tampoco Si es que han logrado Tener un ideal De la dimensión Del servicio En términos cuantitativos No en términos Cualitativos ¿No? Profesor Nosotros Creamos Los paquetes Integrales Que son De ocho sesiones Al mes Sería una hora Cada sesión Ok Eso es lo que Quería escuchar Claro Porque algo más Para acotar En el caso Del inglés Por ejemplo Es un programa Es un curso A diferencia De un programa Incluso de inglés Son dos años Y medio Sí Lo que pasa Es que quiero Tener una Una idea De cómo llegaron A ese precio De 145 soles Con O sea No Me estás Me estás Orientando A abundar más En el tema Y yo ya quería Dejarlo ahí Porque Cómo llegaron A 145 soles Con esa cantidad De sesiones En la cantidad De tiempo Que me estás Diciendo Me parece Que es un precio Bastante barato Para lo que Están ofreciendo Entonces Si me meto A revisar Los números Lo más seguro Es que No No Este No vayan A poder sustentar Porque Si tú pones Por ejemplo Tu punto de equilibrio Ya el El profesor Ruiz Ya les observó Que hay un Un tema Que inclusive Va a subir más No creo Me parece muy difícil Que logren Obtener sus 193 sesiones Durante su primer mes De venta Me dejo entender O sea El primer mes de venta No Me parece muy difícil Que ustedes logren Vender 193 sesiones Entonces ¿Qué depende de la estrategia? Depende de la estrategia Porque le digo El servicio de coaching Es Es un servicio de acompañamiento Bueno Sinceramente No estoy de acuerdo Con usted Que logren Colocar 193 servicios Con la estrategia Que ustedes mismos Han mencionado En su presentación Entonces Es un poco difícil Que logren esto El primer mes 193 sesiones Lo más seguro Es que lo logren Sí Pero de repente En el tercer O cuarto mes O en el segundo mes Posiblemente Con mucho esfuerzo Entonces Estos 193 servicios Que ustedes van a tener Van a generar Un efecto Obviamente Donde no van a ganar Ni perder Van a estar recién En el punto de equilibrio Entonces van a tener utilidad Por eso no quería Profundizar mucho En el tema Pero Quiero dejarlo ahí Para Para continuar Ya con la evaluación Entre los jurados ¿Sí? ¿Procedemos? Ok Sí, profesor Ya, un permiso Gracias Volvemos chicos Nos esperan por favor Gracias Los audios por favor Inés ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Los audios ¿Qué tal chicos? Muy buenas días, seguimos por acá. Bien, estuvimos con el jurado conversando, hemos estado observando con bastante detenimiento el trabajo y la presentación. El punto de equilibrio es una debilidad, consideramos bastante fuerte en su proyecto, especialmente siendo ustedes de la Casa de Estudios de Administración. Pensamos que ese tema debería estar bien. Disculpe, no la escuché. Sí, sí, sorry. Somos de marketing. Ok, bien. Entonces, ustedes como alumnos de gestión, esas cosas son importantes, manejarlas. Entonces, hemos estado viendo también la consistencia de la exposición. Consideramos que falta un poco de organización. No se vio tan uniforme, ¿no? A la hora de hacer su presentación, había ciertas deficiencias notorias en la integración de la presentación. Las respuestas, algunas han sido solucionadas, ¿no? Andrés nos dio un acápice, sí, bastante bueno. Otra respuesta no se aterrizó tan claramente, con claridad, la idea del concepto, ¿no? Que yo pregunté concepto, básicamente, ¿no? Luego, en la parte de, como el producto, justamente con otros jóvenes discutíamos eso, para poder solventar las partes de costos y de proyecciones, pues tenemos que armar como paquetes y combos, ¿no? Para que quede fácilmente medible, ¿no? Porque nosotros tenemos que medir el hecho de nuestra gestión, ¿no? Entonces, todo eso nos conlleva a ver que hay varias cosas que tienen que mejorarse definitivamente en su proyecto, ¿sí? Les ha jugado un poco en contra el tiempo por la parte técnica. Consideramos también, les comento, antes de hacer una presentación, debes probar y ensayar el asunto. ¿Sí? Porque si no, ese día te falla, ¿no? Es como una vez un amigo me dijo, ¿no? Esta persona está presentando un platillo que nunca ha hecho, era de gastronomía, estábamos invitados ahí, de jurado, por eso que le ha salido mal. Y les comentó a la persona, cuando tú vas a hacer tu presentación, tienes que presentar algo que conoces, ¿no? No puedes experimentar con un platillo que jamás has preparado. Eso vendría siendo algo así como organizarse, practicar y hacerlo antes. Entonces, de manera que el día que sales, ya ves tus errores, ya ves las falencias y las corriges, ¿no? Pareciera que hay que darle más fuerza a eso, ¿no? Prepararnos con antelación y practicar, ¿no? Para que no se nos escape algunas verbalizaciones equivocadas que se pueden dar y para que no se nos escape el tiempo. De esa manera, ¿no? En eso sí, el jurado, yo me comuniqué con ellos por interno y dije, ya el tiempo está así. Me pidieron que demos un poquito más de tiempo, les demos un poco más para, ¿no? Para tomar en cuenta la parte técnica que falló, ¿no? Por eso les excedimos, pues, este, cerca de seis minutos más, ¿no? Y aún así no pudieron concluir con las temáticas, ¿no? Todo eso hace, ha hecho un poco difícil la evaluación. Hemos estado discutiendo, hemos considerado que su proyecto necesita correcciones, ¿sí? Algunas correcciones radicales en el tema de, mucho del punto de equilibrio, ¿no? Y lo que comentaba, pues, sobre Edwin, ¿no? Ver bien sus llegadas a cuándo, cómo van a ser las ventas y estructurar bien sus paquetes, cómo los van a entregar, ¿no? Para que sea incluso fácil para el cliente saber que estoy comprando, ¿no? Si no, como yo proyecto, ¿no? Incluso tenemos que preguntar cómo me va a beneficiar la adquisición de este paquete a mí, ¿no? Y cómo lo puedo medir, ¿no? Bien, hemos decidido al final con Víctor y con Edwin aprobar su proyecto, pero con observaciones, ¿sí? De repente, yo les he dado algunas, básicamente la más importante, me parece, la del punto de equilibrio, sumamente importante, ¿sí? Ensáyense en leer sus números, ¿sí? Correctamente, porque esa es una falla, pues, este, difícil de comprender a veces, ¿sí? Están aprobados, hay algunas observaciones para que puedan, este, corregir su proyecto, ¿sí? Le voy a ceder la palabra a uno de mis colegas, para que puedan, pues, ellos también, de repente, darle algunos tips, ¿no? Y una cosa importante, cuando van a argumentar, háganlo con cierta base, ¿sí? Porque si no argumentan con bases, sus respuestas o sus posiciones, la gente que es formada, saca las conclusiones, o sea, de las cosas, ¿no? Bueno, decimos bastantes cosas, pero nosotros concluimos, ah, es esto lo que me estás diciendo, lo sintetizamos rápidamente, ¿no? Entonces, les sugiero también, en los otros pasos que van a dar, busquen siempre bien aterrizar sus argumentaciones en evidencias, de manera clara, ¿sí? Bien, le cederé la palabra, adelante, Ángela. Profesor, gracias, gracias por todas las observaciones, porque, obviamente, ustedes son maestros, ustedes tienen toda la sabiduría para poder ilustrarnos. Mire, ¿sabe por qué, un poquito como que yo defiendo lo que yo vivo, es que yo actualmente dicto las sesiones? Y es así como que... Ángela, ¿me permite cederle la palabra a los demás docentes, por favor, para poder concluir? Sí, la agradecería bastante. Sí, les doy a mis compañeros, por favor. Edwin o Víctor, si tienen alguna adicional, alguna, algún consejo adicional. Bueno, este, hay algo que es importante, ¿no? Cuando uno va a exponer, siempre hay diversas... Todo el mundo está nervioso, es algo normal. Pero uno tiene que practicar. Uno tiene que sustentar las cosas, ¿no? Y debe saber medir sus intervenciones, ¿no? Porque es importante eso. Cuando uno de los integrantes de un equipo, ¿no? Este... Sigue insistiendo y sigue planteando... No hunde a la persona, se hunde todo el equipo. Y cuando no han practicado, peor. A ustedes les ha salvado el trabajo porque se ha leído antes. Como lo hemos leído antes, sabemos que hay algunas debilidades, pero no debilidades críticas en el trabajo en sí. ¿No? Pero en la exposición. No está bien. No, y ustedes creo que son conscientes de eso. ¿No? No está bien. Y si son de marketing. ¿No? Con mayor razón. El de marketing no tiene la capacidad de impactar, de ese impacto psicológico cuando plantea algo. Y ustedes no han planteado ese impacto psicológico. Muy por el contrario. Sinceramente, la revisión del proyecto antes es lo que les ha salvado. Porque el trabajo no está mal. Lo que está mal es la exposición. Hay puntos malos como el punto de equilibrio. Como los primeros meses que también han puesto que van a lograr todo de un inicio. Hay eso. Pero donde ustedes son, deberían ser más fuertes que es en la exposición por ser de marketing. No lo han hecho. Yo quiero que esto quede claro. ¿No? Si ustedes no hubiesen tenido un trabajo más o menos aceptable teóricamente. Su sustento teórico. Que todos los hemos leído y lo hemos revisado, inclusive la última, el último envío que ustedes han hecho. ¿No? No tendríamos eso. Ustedes están aprobados con observaciones. Tienen que mejorar esas observaciones. ¿No? Y ponerle más fuerza. Este es un primer paso. Hay mucho por delante, chicos. Hay que desarrollar mucho. Como profesionales tienen que seguir capacitándose. Como profesionales tienen que seguir desarrollándose. Y que esa parte les quede a ustedes, ¿no? También de enseñanza. ¿No? El poder saber prever las cosas. ¿Está bien? Bien. Bien, jóvenes. Le paso la palabra a Edwin. Gracias por escucharnos, ¿no? En realidad, ustedes entenderán que tanto lo que les voy a decir, como lo que les han comentado mis colegas, tienen que ver porque estos videos los van a ver sus compañeros que les van a preceder, ¿no? Los que van a sustentar posteriormente. Y queremos que a través de esto aprendan de su experiencia. Hay cuestiones de forma y hay cuestiones de fondo. En ambas ha habido observaciones. En este caso, el fondo les ha ayudado, ¿no? Más que la forma. Ya lo ha explicado el profesor Víctor. En todo caso, entiendan que están aprobados. Igual ha sido un poco, este... O sea, ha sido considerado, digamos, ¿no? El trabajo en sí. Y en la exposición sí, pues, les han fallado varias cosas. Dicho esto, igual los quiero felicitar. Porque al final han logrado aprobar. Igual, coordinen ya con la parte de asesoría las mejoras que van a tener que hacer para la entrega del trabajo final. Y con esto nos despedimos. Y le damos pase, pues, ya al anfitrión. Creo que alguno de ustedes quería intervenir. Pero si lo va a hacer, por favor, que sea de manera rápida. Profesor, sí. Yo quería intervenir. Profesor Edwin, gracias. Gracias a todos. Quería saber si puede funcionarnos el tema de las entrevistas LIF. O sea, dos... Por ejemplo, el tema de Bitcoin y Cricomonedas, que tenemos un aliado. Podemos hacer un swap. Yo en esta entrevista, en mi entrevista, nos damos la respectiva publicidad en LIF. Lo que está ahorita dando bastante ingreso. ¿Nos conviene? Me parece que eso ya sería una... Con diferentes cosas a lo que ustedes están presentando. Yo lo que les... Para mejora, ¿no? Lo que sugeriría es que profundicen en lo que ya presentaron. Corrijan lo que tienen que corregir. ¿No? Y cierren ya este trabajo para ya concluir con... Digamos, con la parte técnica que corresponde a su sustentación. Ya, perfecto. Gracias. Les agradezco. Gracias a los colegas. Y ya pasaremos con el próximo grupo. No sé si va a haber foto de repente del anfitrión. Bueno, dos, muchas gracias. Por favor, todos inciden su cámara para la foto respectiva. Almendra, por favor, ¿te apoyo con ello? Un poquito. Prendan, por favor, su cámara. Listo, chicos. Muchas gracias. Bien, jóvenes. Entonces... Gracias. Corrijen lo corregible y han aprobado. ¿Sí? Nos estamos encontrando... Ah, no, ya nos volvemos, ¿no? Bien, chicos. Gracias. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias. Seguirán muchos más y siempre con la mejora continua. Bien, chicos. Claro que sí. Gracias a todos, maestros. Gracias. 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 Bienvenido, equipo número tres. Por favor... Hola, buenos días. Por favor, indicar sus apellidos completos para realizar una prueba de audio. Mari Carmen Rincón. ¿Cómo está? Buenos días. Richard Rodríguez Torres. Buenos días. Mi nombre es Alexis Guzmán. Bien, chicos. Por favor, el encargado ya puede compartir su... el trabajo, el proyecto para poder dar inicio a la sustentación. ¿Me indica si pueden verlo, por favor? Sí, por favor, este... Dale para que... Excelente. Bien, chicos, la recomendación es que ustedes puedan ser breves, pero conocidos en los temas que están tratando, que eviten leer, sino explicar el contenido y de su proyecto. A continuación, daré pase a los jurados para que puedan darle también su recomendación adicional y poder dar inicio a la sustentación. Buena suerte. Gracias. 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 Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, la profesora. ¿Cómo está? Buenos días. Ah, sí, disculpe, muchachos. Se me ha puesto la máquina bien lenta, ¿no? No sé qué ha pasado. Bueno, felizmente que yo no voy a disponer. Bien, jóvenes. Muy buenas... Muy buenos días todavía. Sí, buenos días. Bienvenidos a la sala de sustentación. El jurado está ávido de escucharlos. Estamos contentos de estar esta mañana en este proceso que ustedes nos va a llevar hasta el siguiente paso, ¿sí? Bien, bienvenidos, con confianza. Miran bien sus tiempos. Saben ya que tienen 20 minutos. Y, por favor, controlen los nervios y procedan a iniciar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, perfecto. Entonces, muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, señores del jurado. Hoy día vamos a exponer nuestro proyecto productivo innovador con el siguiente título, Servicios de Trámite General en Investión Documentaria en Entidades Públicas y Privadas en Lima Metropolitana. Los integrantes somos Alexis Guzmán, Richard Rodríguez y mi persona, Mari Carmen Rincón. La asesora de nuestro proyecto fue la ingeniera Carla Acosta. A continuación, mi compañero les voy a empezar con la introducción del proyecto. Buenos días, señores del jurado. Mi nombre es Richard Rodríguez Torres. Yo voy a hablar sobre la justificación del negocio. Bueno, en realidad, la idea del negocio surgió al observar la conyuntura que teníamos en la actualidad, que nos encontramos por el COVID-19. Sabemos que hoy en día las personas temen salir de casa a realizar sus trámites documentarios en diversos lugares, instituciones públicas o privadas. Por eso es que decidimos crear Gestores Spreads App, un servicio tan completo que nos encargamos de gestionar todos tus trámites documentarios de inicio a fin. Actualmente en el mercado existen estos servicios, pero no tan completo como nosotros lo estamos realizando. Nos encargaremos de legalizar tu carta a poder y tú no tengas la necesidad de salir de casa, ¿no? Normalmente por este tema de la conyuntura que se encuentra actualmente en el país y a nivel mundial. Nosotros como empresa tramitadora trabajaremos con la notaría Oso Valdés, que se encuentra en el distrito de San Isidro. Nosotros, es por ello que decidimos crear esta empresa dedicada a realizar todo tipo de trámites en empresas públicas como privadas, trabajando con personas naturales y en un futuro poder llegar a trabajar con personas jurídicas. Siguiente, por favor. En este PPT yo voy a hablar sobre la estructura organizacional que se encuentra nuestra empresa. Es un organigrama que pueden visualizar ustedes, es una estructura interna de la organización. El modo en cómo vamos a planificar nuestro trabajo, cómo vamos a repartirnos exactamente nuestras responsabilidades en la empresa. Principalmente como encargado, el gerente general, como ustedes pueden observar ahí. De ahí, seguido del asesor contable de externos que nos va a visitar cuatro veces por mes. La empresa está dividida en dos áreas, siendo la primera área de trámites, pues no exactamente que está conformado por tres tramitadores, seguidamente por el área de marketing conformada por el jefe de marketing y a su vez supervisará al community manager. En el objetivo general del negocio, nosotros vamos a lograr posicionar nuestro servicio que vamos a brindar tener una eficiencia en la gestión documentaria, en la viabilidad y rentabilidad de nuestro proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, acá les voy a hablar sobre las cinco fuerzas de Porter. Sabemos que uno es el cliente, el poder de negociación de los clientes. En estas fuerzas nos vamos a analizar el poder del consumidor y la forma de cómo puede afectar el precio y la calidad de servicio que brindaremos. Dos, proveedores. El poder de negociación de los proveedores. En estas fuerzas nos permite saber la potencia que tenemos como proveedor exactamente de una empresa y al poder tener sobre la potencial de elevar nuestros precios. El tercero, que es nuevos competidores. Amenaza de nuestros competidores entrantes. En esta fuerza nos vamos a permitir saber qué tan fácil es para los distintos competidores unirse al mercado en el cual participamos. Cuarto, productos o servicios sustitutos. Amenaza de nuevos productos o servicios sustitutos. Bueno, en esta fuerza nos vamos a analizar de los consumidores para cambiar un producto o servicio de una empresa a otra. Y el quinto y último, fuerza de deporte, que es competidores en el mercado. Rivalidad entre competidores. En esta fuerza nos vamos a permitir saber cómo es la competencia, actuar en el mercado, tal cual determinamos por el número de competidores presentes y en lo que uno puede hacer. Muchas gracias, señor desgurado. Voy a... A continuación, mi compañera va a exponer. Muy buenos días de nuevo. Mi nombre es Maricarmen Rincón. A continuación les voy a indicar lo que sería la segmentación del mercado objetivo. Podemos ver acá la segmentación tanto geográfica como la segmentación demográfica. En la segmentación geográfica nos vamos a encontrar específicamente en el distrito de Chorrillos, en la avenida Santa Anita, número 202. De igual manera, en la segmentación demográfica podemos encontrar varios determinantes, como lo son la edad, una edad comprendida entre los 18 a 60 años, el sexo puede ser hombres o mujeres, religión indiferente, nivel socioeconómico comprendidos entre los A, B y C, y una educación secundaria y o superior. Las estrategias de Marketing Mix. Podemos encontrar las 4 P, como ya las conocemos, producto, precio, plaza y promoción. En producto o servicio, en este caso, tenemos en cuenta que somos un servicio de trámite de documentos, el cual podemos realizar cualquier tipo de trámite documentario, como ya sea carta a poder, la postilla, la legalización de documentos, trámites vehiculares, etcétera, estas decisiones y solicitudes del cliente. El precio fue determinado a través de las encuestas realizadas en nuestro estudio de mercado, específicamente a través de la pregunta número 7, en el cual se determinó que la mayoría de los encuestados decidieron el precio de este, quedando en un rango entre 80 a 100 soles, el cual se determinó que quedaría en 90 soles el costo por documento. De igual manera, contamos con lo que sería la plaza, ya como se los comenté, vamos a estar localizados con una oficina física, específicamente en el distrito de Chorrillos, vamos a contar con señalizaciones para que las personas puedan llegar sin ningún inconveniente, y de igual manera, en todas nuestras redes sociales y mensajerías instantáneas van a estar los links de los mapas para que puedan llegar sin ningún problema y con mayor acceso. También tenemos la promoción, en lo cual, como ya lo comenté, vamos a trabajar con redes sociales y mensajerías instantáneas. Redes sociales, más que todo con Facebook, que ya sabemos que es la red social más utilizada en el Perú, actualmente con más de 26 millones de cuentas creadas, y de igual manera con el Instagram, también para llegar a otro tipo de público. Las mensajerías instantáneas que vamos a utilizar serían, en este caso, Facebook Messenger y WhatsApp Business, para poder, de esta manera, estar en más comunicación y una comunicación más directa con el cliente a las 24 horas del día. A continuación, podemos encontrar la matriz FODA, en la cual hacemos el estudio y la relación entre nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En esta, decidimos realizar los cruces estratégicos para, de esta manera, obtener las estrategias derivadas de estas. En las estrategias podemos encontrar las siguientes, estas fortalezas y oportunidades, podemos encontrar las siguientes dos estrategias. Al tener conocimiento sobre este amplio mercado en el cual trabajaremos, debemos utilizarlo como ventaja y estrategia para realizar un buen manejo y gestión de los recursos. Y como segunda opción, tendremos nuestra movilidad propia para el recojo y la entrega de documentos y así evitar la movilización de nuestros clientes de un lugar a otro, teniendo muy en cuenta la coyuntura del COVID-19. En las estrategias derivadas de debilidades y oportunidades, encontramos las siguientes. Por contar con muy poca competencia directa, tendremos más facilidades de llegar a consolidarnos en el mercado de una manera más rápida y de esta manera lograr fidelizar a nuestros clientes. Y como segunda opción, a pesar de que se indica que la oficina física se encuentra retirada de público objetivo, tenemos en cuenta que contaremos con accesibilidad a estos mediante vía redes sociales o mensajería instantánea. De igual manera, también contamos con las derivadas de fortalezas y amenazas, las cuales serían las siguientes. Tenemos en cuenta que la propia competencia directa ya tiene fidelizada a su clientela. Es por esto que tendremos como estrategia clave a nuestro aliado que sería la notaría del pozo en San Isidro, los cuales cuentan con la experiencia requerida y necesaria para darnos el apoyo en el ámbito legal de nuestro rubro. Y como segunda opción, incluso con el difícil acceso con el que cuenta el sector público, nosotros contaremos con el personal capacitado y experimentado en el rubro para las gestiones a realizar. Y por último, en el cruce las derivadas entre debilidades y amenazas serían las siguientes. Por contar con un personal reducido, las normativas de la no movilización social podrían ser más fáciles de afrontar que si paramos un equipo de trabajo más grande. Y como segunda opción, pese a que seremos una empresa nueva en el mercado, la inestabilidad por la que atravesan el país en estos momentos, tanto política como económicamente, pues puede llevar a un público más del normal a realizar más trámites documentarios y de esta manera poder aprovechar esta demanda del servicio. Derivado también de la FODA podemos encontrar la matriz F y la matriz F. En la matriz F podemos ver que tuvimos un resultado final del 2.73 teniendo como una interpretación que estamos aprovechando las fortalezas para así contrarrestar las debilidades y llevar a cabo un buen desempeño en el mercado. En la matriz F de igual manera estamos viendo un resultado final del 2.75 teniendo esto como una interpretación de que estamos aprovechando las oportunidades del mercado para nuestro negocio minimizando las amenazas externas. bien, acá llegamos a la parte del mercado potencial disponible efectivo y objetivo. Como muy bien ya lo sabemos el mercado potencial para nosotros se debería el mercado específicamente de San Isidro las personas entre 18 y 60 años de edad comprendidas en los niveles socioeconómicos A, B y C esto nos da un total de 141.019 personas. Bien, para el estudio del mercado disponible realizamos una pregunta filtro que fue la pregunta si realizaban trámites documentarios al cual el 26% de estos encuestados respondieron que sí. Bien, a lo que nos da un total de 36.665 personas. Luego de esto contamos con un mercado efectivo en lo cual lo derivamos sacando una pregunta que sería la pregunta si efectivamente contrataría nuestros servicios a lo cual un 48% respondieron que sí contrataría nuestros servicios dándonos un total de 17.599 personas. Y es así como llegamos a nuestro mercado objetivo teniendo en cuenta que vamos a contar con 1% de participación en este mercado siendo así nuestra estimación de ventas 176. Bien, a continuación mi compañero les voy a indicar la parte financiera del proyecto. Gracias. Buenos días señoras del jurado mi nombre es Alexi Guzmán y a continuación les voy a explicar sobre la inversión inicial. En el tema de la inversión inicial nosotros la hemos dividido en tres picos uno de ellos son el tema de los gastos preoperativos nosotros dentro de estos gastos preoperativos estamos tomando en cuenta los gastos de constitución legal la licencia de funcionamiento un adelanto de alquiler entre otros también contamos con nuestros activos fijos que está dividido en dos nuestra maquinaria de equipo por 4.700 soles y nuestros muebles en seres por 1.714 dándonos un total de 6.414 soles en el tema del capital del trabajo de igual manera se está dividiendo entre dos teniendo nuestro costo variable por 44.586.63 y también nuestro costo fijo por 15.745.42 generándonos un total de 60.332.5 haciendo la suma de estos tres picos que nosotros hemos realizado tenemos una inversión total de 70.544.75 como nosotros somos tres inversionistas estos van a ser divididos entre los tres para nosotros poder tomar un porcentaje igual la división de los 70.544.75 va a ser un aporte de cada socio de 23.514.92 siguiente por favor en este caso voy a mostrarle el tema del estado de situación financiera nosotros podemos ver que nuestros activos tenemos el total de 779.443.9 mientras nuestros activos no corrientes generan la suma de 9.806.43 sumados ambos nos va a dar un valor de 789.249.52 mientras que nuestro pasivo corriente tiene un total de 525.924.23 y nuestro total de patrimonio va a ser la suma de 263.325.29 acá nosotros vamos a generar una ecuación contable la cual nuestro activo total va a ser igual a nuestro pasivo más patrimonio si nos damos cuenta en los tres años que nosotros estamos reflejando la ecuación contable se da y en este caso nos da a entender de que está siendo viable siguiente por favor en este caso yo les voy a indicar sobre el tema de los cálculos del BAN y el TIR nosotros tenemos tres escenarios el escenario optimista moderado y pesimista dentro del escenario optimista se puede decir que es el escenario más fiable ya que tiene un 3% de una inflación con una tasa de 16% y una tasa de riesgo de inversión de un 5% tenemos también el escenario moderado con una tasa de inflación del 4% la tasa de rendimiento del 12% y una tasa de riesgo de inversión de 10% pero nosotros como empresa estamos tomando el escenario pesimista ¿por qué el escenario pesimista? porque al hacer este escenario muy adverso pero nos damos cuenta que es muy real así pudiendo comparar y analizar si vale la pena entrar o no en dicho escenario nos podemos reflejar de que la tasa de inflación es mucho mayor a la optimista y a la moderada con un 5% mientras que la tasa de rendimiento del mercado promedio anual es un 8% y la tasa de riesgo de inversión nos va a arrojar un 18% con un premio de un 26% esto nos arroja que nuestro COC nos va a dar un 32.30% y nuestro valor actual neto denominado va a superar el 0% que son 207.649.15 a su vez nuestra tasa de interna de retorno denominado TIR nos damos cuenta de que también es mayor a nuestro COC generándonos 182.86% en este caso quiere decir que nuestra empresa va a ser viable siguiente por favor en el tema de los estados de resultados nosotros lo hemos reflejado en tres años el año 1 año 2 y año 3 tenemos ventas anuales de 1.129.600.71 con un costo de ventas de 427.709.88 en este caso nos vamos a obtener una ganancia bruta de 701.890.83 restando nuestros gastos administrativos que son 461.048.58 vamos a tener un resultado antes del impuesto a la renta de 240.842.25 nosotros al sacar nuestro impuesto a la renta el cual es 29.5% que nos va a dar el valor de 48.061.71 vamos a obtener una utilidad neta de 192.780.54 dicha utilidad puede ser reinvertida en los años siguientes como un nuevo capital o puede ser distribuida entre todo el personal o los trabajadores de la empresa siguiente por favor para ver el tema del flujo de caja económico y financiero nosotros al haber escogido el escenario pesimista con la inflación del 5% tenemos ingresos por 1.129.600.71 con ingresos de 888.758.46 haciendo nosotros esta resta nos va a dar un flujo operativo de 240.842.25 al tener ya nuestros pagos de IGB y el flujo del impuesto a la renta nos va a votar un flujo de caja económico de 114.859.33 nosotros al trabajar con 3 años vamos a tener 3 flujos en el año 2 tenemos por 155.651.55 y el año 3 237.240.88 nosotros al realizar nuestros flujos nos damos cuenta de que realmente nuestro COG está siendo del 32.30% nuestro BAN es positivo y es viable para la empresa con 207.649.15 y el TIR siempre se está reflejando que es mayor a nuestro COG esto nos indica de que nuestro periodo de recuperación va a ser en 10 meses con 4 días qué quiere decir de que nuestra empresa realmente es viable siguiente por favor en el tema de los ratios financieros tenemos 3 ratios lo estamos trabajando en los ratios de liquidez solvencia y rentabilidad en este caso el ratio corriente nos indica que en el año 1 tenemos 1.48 por cada sol invertido la empresa va a tener 1.48 para cubrir las deudas en el corto plazo en el tema de solvencia nos estamos dando cuenta que la solvencia es 1.50 este caso vamos a indicar de que por 1 sol de venta cada 1 sol de venta 1.50 vamos a tener para cubrir las deudas en un largo plazo nuestro endeudamiento sobre el activo total señala que la empresa tiene más deudas que activos ¿por qué? ya que nosotros somos una empresa nueva tenemos estamos arrojando el 67% nosotros al ser la empresa nueva vamos a tener en este caso muchos más deudas que los activos que esto se va a ir ignorando con el pasar del tiempo o los años en el tema de la rentabilidad nos va a indicar de que la relación que va a existir entre el rendimiento obtenido por un periodo determinado nuestro ROA nos va a indicar en este caso que si nosotros superamos el 5% nos va a reflejar la capacidad de una empresa para generar beneficios con sus recursos o activos totales mientras que el ROE es el rendimiento del capital invertido sobre los accionistas concretamente nos va a medir la rentabilidad obtenida por la empresa sobre nuestros fondos propios gracias bien estimado mi grado entonces para contribuir con la exposición de nuestro proyecto podemos indicarle que a lo largo de esta investigación hemos determinado con estudios de mercado financieros y sociales que nuestro proyecto a un corto plazo daría los resultados generalmente proyectados teniendo en cuenta la demanda del servicio y lo rentable que sería llevar este a cabo bien esto ha sido determinado por varios aspectos pero específicamente por dos puntos muy importantes como lo son según la encuesta realizada pues un 45% de nuestros encuestados indicaron que sí contrataría nuestros servicios y no dejando de un lado que analizando nuestro BAN y nuestro TIR determinamos que el proyecto es 100% viable y también muy importante sostenible en el tiempo muchísimas gracias por su atención muchas gracias gracias señores del jurado muy bien jóvenes vamos a pasar a las a las consultas yo tenía una consulta una pregunta para ustedes que viene justamente de lo del proyecto ¿no? ustedes justamente ¿no? uno de los elementos base para poder desarrollar este proyecto es la parte referente a la pandemia que ha dado que muchos de los clientes ¿cierto? puedan pedir esta gestión documentaria para evitar pues este contagios etcétera ¿cómo pueden interpretar que luego de pasar la pandemia vamos a ponerle todo el 22 ¿no? puede haber ese aumento de captación de clientes en el mercado o habría una baja de captación de clientes profesor ¿qué tal? ¿cómo está? buenas ¿cómo está? lo que pasa es que acá hay un detalle y nosotros tenemos un valor agregado en este punto hay empresas como Perú Trámites que hay en San Luis que no hace la misma gestión que nosotros hacemos esas empresas el cliente tiene que ir a la empresa físicamente a poder realizar su trámite nosotros no nosotros vamos a tu domicilio tenemos motorizados en la cual gestionamos tu gestión documentaria eso sería un plus que actualmente no existe y nosotros sí lo estamos haciendo entonces eso puede ayudar y va a ayudar en realidad no que puede va a ayudar a que otras personas crean en nuestro proyecto crean en nuestro servicio y crezca nuestra venta nuestras ventas en general profesor si me permite agregar algo a pesar de que ciertamente estamos enfocados y nos hemos enfocado bastante en el tema del COVID-19 porque pues es la coyuntura actual de manera mundial ¿no? sin embargo sabemos que no todas las personas o quizás nuestro público objetivo en general siempre está dispuesto a salir o tiene el tiempo y la disposición para esto entonces por esto nos hemos enfocado en este mercado que está ocupado en estos empresarios quizás que no tienen el tiempo necesario para acercarse a una notaría a realizar este trámite o que no pueden no tienen el tiempo de hacer largas filas para poder realizarlo entonces ahí es donde entraríamos nosotros para poder realizar este trámite por ellos y obviamente cobrándoles por este servicio realizarlo dejando muy aparte del tema del COVID-19 pues siempre ha existido ese público que tiende a tercerizar los trámites y las gestiones que debe realizar estimado señor del jurado permítame complementar un poco adicional a lo que han invitado mis compañeros yo tengo experiencia laborando en una notaría cuatro años y antes de que suceda el tema de la conjectura con el tema del COVID-19 realmente hay clientes las cuales no les gusta ir a la notaría lo que ellos prefieren es de que la notaría vaya hasta allá a tomarles el tema del biométrico y hacerlo todo tipo de gestión realmente hay clientes que son muy ocupados que tienen que no les gusta salir clientes que trabajan clientes que viajan por ende no les gusta salir de casa no solamente nos estamos enfocando en la conjectura sino que en el caso termine el tema de la pandemia nosotros como empresa vamos a crecer ¿por qué? porque vamos a tener ya un público el cual nos va a escoger y fuera de ello adicionalmente vamos a enfocarnos también en el público que no esté directamente enfocado con el tema de la pandemia con personas que no sean mayores directamente pero sí personas muy ocupadas y cual van a necesitar nuestro servicio como empresa gracias bien le doy pase a mis colegas para que hagan las preguntas buenos días jóvenes ¿cómo estamos? sí una consulta ¿me podrían de repente decir cuáles son sus factores de éxito para la propuesta de su proyecto y cuál sería la mayor dificultad que tienen que afrontar? buenos días profesor en este caso la mayor dificultad que tendríamos que afrontar en este momento es que si bien sabemos los trámites documentarios son algo bien personal de parte de cada uno de los clientes no es fácil confiarle tus documentos de entidad tus documentos bancarios tus documentos vehiculares a cualquier persona entonces este sería uno de los desafíos más grandes a pasar como empresa como nueva empresa en el mercado lograr esa fidelización y esa confianza de parte de los clientes de igual manera nuestros factores de éxito o nuestro plus agregado sería este este punto de que nosotros trabajaríamos a domicilio ya sería algo más personalizado de parte del cliente no sería una notaría no sería como un servicio de notaría que el cliente tiene que acercarse a las oficinas para poder realizar este trámite y que el asesor no se pueda acercar a su domicilio sino que tiene que salir sí o sí de este para poder realizarlo entonces creo que allí le estoy indicando tanto el desafío que tendríamos que afrontar más difícil que sería ganarnos la confianza de nuestro público objetivo y nuestro plus agregado en este caso nuestro el tema del domicilio que vamos a manejar no sé si mis compañeros quieren agregar algo más bien les doy la palabra a nuestro siguiente jurado adelante por favor gracias buenos días jóvenes interesante la exposición quiero yo más bien que ustedes hagan un poquito de puntualización en un tema que en realidad no me ha quedado muy claro cuando escucho la introducción y la justificación que hace el señor Rodríguez me hace entender que su público objetivo principal son empresas o empresarios pero en la sustentación de la señorita Rincón en la parte de mercado veo que más que todo se han enfocado en personas naturales en su encuesta y en los cuestionamientos que hacen cómo cómo podrían ustedes demostrar o hacer entender qué nivel de empresarios o qué cantidad de empresas o qué representatividad tiene esta encuesta para las empresas que ustedes podrían atender porque ahí me parece que hay una inconsistencia Buen día como indicó mi compañero Rodríguez nosotros nos estamos enfocando en personas naturales pero tengamos algo muy claro toda persona natural maneja su RUB 10 o puede tener su empresa nosotros al enfocarnos y al hacer la encuesta a una persona natural nos podemos dar en cuenta de que dicha persona puede tener su negocio como persona natural o puede tener su negocio como persona jurídica a nosotros al entrar a este rubro como persona natural y ganarnos la confianza de dicho cliente o dicha clientela estos se van a afianzar a nosotros mucho y nos van a a futuro como lo indicó mi compañero nos pueden indicar de que nosotros trabajemos pero ya no como personas naturales con ellos sino directamente con sus propias empresas gracias ¿Algún comentario adicional? Les pregunto esto porque en realidad si ustedes se van a dar cuenta las estrategias son diferentes si yo me voy a ir a atender a empresarios o empresas tengo que tener una estrategia diferenciada de la atención a personas naturales ¿no? No solamente en términos de que son obviamente representados por personas ambos sino porque hay gestiones comerciales distintas necesidades distintas por eso me quedó esa duda ¿no? Pero si para agregar un poco a la respuesta que mi compañera ciertamente nos estamos enfocando más que todo a las personas naturales sin dejar de un lado que en un futuro quizás nos podamos enfocar ya cuando estemos más posicionados o con una clientela más fidelizada como le indica mi compañero nos podamos dedicar también al rubro de personas jurídicas sin dejar de lado que también como bien lo indicó Alexis una persona natural con un rubro también puede tener su negocio como persona jurídica y en todo caso que esta persona decida o requiera algún trámite con este rubro bajo esta situación de persona jurídica también se le puede realizar sin embargo a las personas a las cuales nos estamos dirigiendo actualmente de 100% naturales sin dejar de lado que en un futuro podamos llegar a trabajar una mejor estrategia comercial como usted muy bien lo indica para llegar a personas jurídicas Ok gracias no sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional Claro profesor y en estos momentos la idea de la empresa es fidelizar a clientes como dicen los compañeros es fidelizar y poder llegar a un futuro a las personas jurídicas que es nuestro objetivo en general Si me queda claro pero igual me parece que hay una inconsistencia en las estrategias que ustedes han redactado están más orientadas sobre todo en su foda a la parte empresarial hablan de empresas que necesitan entonces por ahí como que hay algo que si bien es cierto si les comprendo lo que me quieren decir no está aterrizando completamente les agradezco las intervenciones creo que pasamos a deliberar con los colegas gracias 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 Gracias.